del recurso. Ahí estuve viendo que anda un calendario, pero no es el oficial. Hay que estar atentos en espera cuando nosotros lo empecemos a publicar y a compartir en redes sociales. Ok, hasta el momento no hay fecha. Así es, no, no tenemos fecha hasta el momento. Es correspondiente noviembre, diciembre, ¿verdad? O ¿qué? Hasta ahorita no tenemos información, si vayan a adelantar un pago, todavía no es oficial. Esperemos que solamente sea noviembre, diciembre normal o igual si tenemos alguna otra indicación, pues se los vamos a hacer saber. Muy bien, entonces el exhorto a los abuelitos es que estén calmados. Así es, que no vayan a los bancos a hacer fila porque ahorita todavía no tenemos el calendario actualizado. Perfecto, entonces, ¿lo más viable que hagan los abuelitos es comunicarse atención al cliente? ¿Perdón? Lo recomendable es que llamen a atención al cliente para corroborar saldos, ¿no? Digo, sí, así es. La numeración que viene al reverso de la tarjeta, ochocientos nuevecientos dos mil, opción uno de consultar saldos, seguido de la numeración de la tarjeta con el año de nacimiento y ahí le van a estar informando si ya tiene saldo la tarjeta. Perfecto. Esto es ya para todos los abuelitos aquí en Matamoros, ya no hay pago con lo que es estampilla, ¿verdad? Así es, todos los que tienen ya su tarjeta bancaria del Banco de Bienestar van a estar cobrando con ello. ¿Hay algunos que ya están por estampillas y lo que es órdenes de pago, coordinadora? No, ya no. Ya el último pago que se hizo fue en el mes de julio, con esa modalidad que fue mesa de atención, posteriormente ya todos tienen su tarjeta y estuvieron cobrando ya con ella. Perfecto. Entonces, las fechas que andan circulando en redes sociales, que no le hagan caso. Ah, sí, esa es información falsa como nos pasó en el trimestre pasado, también ahí estuvieron difundiendo un calendario con información falsa y pues hicieron que los abuelitos acudieran a los bancos innecesariamente y pues no hagan lo mismo en esta ocasión y esperen que los calendarios por medio de las plataformas que usamos en redes sociales como Facebook o bien con ustedes que nos permiten brindarles a ellos información. Perfecto. Gracias, coordinadora. Por nada.